en esta ocasión tenemos el bmobil ax 1076 plus como pueden ver ahora vamos a proceder a ponerle la batería y hacer el procedimiento de recovery que es por lo que ustedes están viendo este vídeo ahora vamos a proceder a presionar el volumen arriba y el botón de power al mismo tiempo hasta que aparezca la figura de android como pueden ver ya nos está apareciendo el logo de bmobil y el logo de android en este punto procederemos a presionar la tecla volumen abajo más la tecla power ahora bien presionamos volumen abajo la tecla power y ahora presionamos la tecla volumen arriba pero solamente una vez manteniendo las dos antes mencionadas y de esa manera tendremos acceso al menú recovery aquí podemos aplicar los respectivos white y también pues podemos podemos acceder al modo fast food en este caso sería en los reputados lado esto es todo por el momento